Hola, sí, muy buenas noches, estamos aquí todas dormidas. Ventaneando. Hoy tenemos unos chismes, uy, se van a quedar en lados. Cuéntanos. Mi vida, ¿qué hay de cierto? Primero, mi vida, quiero prestar unas cuantas preguntas aquí a una amiga mía. Amiga, ¿cuál es su nombre? Disculpa. Somos amigos. ¿Qué hay de cierto que se comenta aquí en Puerto Vallarta, Jalisco, que eres una de las institutas más conocidas en la playa de Incavento? No, 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 no. Puedas, no, que recuérdenlo. Estamos aquí. No, mi vida, estás hablando de la otra. Ah, está todo está mal. Está hablando difícil, así que... No, mi vida, no te confundas. Ya viviendo aquí en Puerto Vallarta por aproximadamente 7 años, empecé mi carrera. Por si te lo ven en la carrera, ¿cómo te va cuando me voy a decir? Empecé mi carrera de la prostitución a los 13 años. De verdad, ahí está la cámara, mi amor, está lista, por favor. Lorena Vera. Deja de estar tragando. Que perdió a su niña, por supuesto. Deja de estar tragando. No, 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 a veces el ministro. ¿Qué hemos decidido en esta noche? A mí me preguntó que las personas pueden comunicar con nosotros. Pero ahí están pedidos. ¿Qué tal allá? Ese caballín. Hola. Ay, qué verdad, querido público. Pero es que si ustedes miran esto lo que vimos. Estamos como en familia. Ya no nos vamos a quitar las cámaras aquí. Estamos como en familia, con chavé. Qué divertida, pero bueno. Este programa viene, bueno, no podemos decir marcas, pero puede por la marca, ¿verdad? Esta nos viene patrocinando medias noches. Medias noches de ping-pong. Deja, no, no, de la cita que ya sabe. Una cita blanca que es tu lado ya todavía no sabe. Y esta bebida no es alcohólica, para nada. No más depende también de ir a Marco. Pues, bueno, a Marco, pero esta está tomando y tomando y tomando y me anda como miedo, pero bueno. Oye, ¿en qué estamos? Sí, es que hemos decidido compartir momentos y espacios. Nosotras como mujeres, Natalia y Grecia, hemos decidido que las vestidas conviven con nosotros, porque ellas son parte, ellas son mujeres. Y por lo tanto, hemos decidido que las vestidas... A ver, mi vida, las vestidas, enséñame el tema, mi amor, porque no digan las dos vestidas. Hablando de esto, a ver, hablando de esto. A mí me parece que Lorena es real. No, 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 no. A ver, a ver, Lorena es real. Es, ¿recuerdan cuando Facundo? Ay, Facundo. Cuando Facundo, andaba diciendo que era Sonde, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo arreglaron ese problema? Es que, bueno, él me sedució, no, él me sedució y me llevó a la cama y cuando estaba en la cama me salió pastora. Pero una pregunta, ya, no, no, no le dices de activa, querida, a ver, ya, a ver, ya. ¿No salió? ¿El tiempo que entró, no, obvio? Pero me salió pastora, no, no, pues, un viendo, uy, si dentro de la cama. Pero bueno, a ver un macho parado, de verdad, que yo lo dije. Pero bueno, cambiando de tema, a ver, ¿qué le podemos decir a nuestro querido público televidente que nos está... Pues antes que nada, que para estas vacaciones, por favor, si piensa venir a Semana Santa, que cuando vaya a Tajanito, que no vayan mucho, por mucho dinero, porque mis amigas son muy caras, muy caras. Dégate a lo que haga, querida, porque aquí... Son muy rateras, sí, sí, sí. Ah, pero permítame, no olviden de ir a la mala, compadre, vean, nuestros payasos. A ver, pero con el número de los, con los tarifas, ¿cuánto cobras porque te toquen solamente? Porque me toquen nada más y nada menos. Cinco pesos. Y entonces, uno más iba. ¿Iba qué? Y más, iba incluido el hotel, el taxi, el asunto. Tiempo, no entendiste la pregunta, nada más por tocarla, mamá. Es que es todo incluido, mamacita, como en los hoteles, no sé. Sí, más tú también. Muy bien, pero bueno, ¿cuánto tiempo tienes en tu carrera? En mi carrera de qué? Maribel Guardia, ¿cuánto tiempo tiene ella? Tú, vamos, bueno, yo soy nataria, no se da el cambio de Jackson para hacer un juego de este step. Pero bueno, yo tengo mi carrera de empezar a los 18 años. A los 18 años salí de mi casa. Y ya tiene mucho tiempo. Y tengo apenas como dos años. Yo voy a tener una torre, ¿de qué tarea? Ay, a ver, ¿usted qué opina? ¿Cómo se llama? Pero bueno, ¿y usted quién es? Yo soy de la micha emperocinada. Ella se me hace conocida, esta de la de que decía Amachita, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ella no es Adela Micha. Adela Alavita. Exactamente. Bueno, bueno. La micha de la micha. Ah, pues cierto, gracias por este pastel riquísimo. Riquísimo. Que panadería. Globo. El globo. Pero sacan un coro de la que ya me la acordó. De los chatos. Pero este pastel lo compramos porque... Pues ve que ya pasaron Halloween, ¿no? Pero este miércoles se festeja. Hay un gran alimento. Nuestra querida, nuestra querida amiga... Nuestra querida amiga y conductora, Lorena Herrera, cumpleaños el miércoles. Gracias el miércoles, cumpleaños. Felicidades, amigos. Claro, 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 claro. ¿Cuántos cumples? Vamos con mucho más de cinco años. Claro, claro. ¿Cuántos cumples? Vente. Vente patas de gallo en cada uno. No, no, no. ¿Cuánto, cuándo, cuándo? No la metas en esto. No se metes. Este es miércoles. Este es mi show. Ay, ¿tú preguntabas? ¿Tú preguntabas qué? Es nuestro show. Ah, sí. Nuestro, nuestro. Pero ¿por qué dices mi? Ay, qué perra, eh. Buena onda, Grecia. Pero bueno, este, por el momento ha sido todo, creo yo, este, nos despedimos por el momento. Quiero mandar saludos a todos. ¿Cuándo están viendo? Y que no nos dejen de sintonizar. Sintonizar. Y al que esté viendo este video, que chinga su madre. Y si eres tonto, por favor, no. ¡Usted! ¡Ya viva yo! El contorno de arriba yo, mi mamá y la choma. Te espalamos. Tiempo, tiempo. A nosotros nos puedes encontrar. En el Paco Paco, por supuesto, la verdad. ¿Tú te llamas? Los dos de verdad, yo no te quito de nada. ¡Corte! ¡Corte!